¡Feliz Navidad! Declaramos puertas de bendición y de trabajo, declaramos que el ángel del Señor nos guarda y nos protege todo este año que viene y que tendremos puertas de bendición, de trabajo y declaramos que el ángel del Señor nos guarda de toda enfermedad, nos protege de todo ese virus que anda y declaramos que seremos santos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el nombre de Jesús es hecho Espíritu de Dios. Hay un hombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. La familia Aranda Andrade, les deseamos a todos una bendecida Navidad. Feliz Navidad, les deseamos a toda la familia, deseamos que pasen felices fiestas pastores y a toda la iglesia, que el Espíritu Santo ilumine su camino y que nuestro Señor Jesucristo traiga mucha paz y mucha armonía en estos momentos que lo necesitamos. Les amamos, les bendecimos y les deseamos que sean muy, muy felices y que este próximo año 2021 esté lleno de muchos éxitos y sobre todo de mucha bendición y mucho amor del Espíritu Santo. Que el niño Dios nazca en el corazón de todos ustedes. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. ¡Oh, sí, Señor! El mundo en su mano está. Tu mundo en su mano está. Estamos en tu mano, Señor. El Creador del Universo venció toda la ansiedad. ¡Fortalece, Señor, Señor! Tu mundo en su mano está. Y todo va a estar bien. ¡Oh, sí, Señor! ¡Díselo! Hola, amada familia. Les amamos, les bendecimos, les saludamos a la distancia y queremos desearles un fin de año lleno de gozo, paz y regocijo. Les amamos. Expectantes, lo mejor está por venir. ¡Feliz Navidad! La familia Vázquez y el rey, les deseamos una muy feliz Navidad y un año nuevo lleno de bendiciones. ¡Felicidades! Sabemos que este año ha sido diferente para todos, pero aún así, venimos a darte un mensaje de amor y esperanza. Jesús es nuestro Salvador y gracias a Él estamos aquí, así que nos gozamos por eso. ¡Feliz Navidad y año nuevo! Te deseamos lo mejor de lo mejor y te mandamos muchos abrazos. Pastores, los bendecimos. Sabemos que ha sido un año de muchos cambios y muchos retos, pero también sabemos que vienen cosas buenas y tenemos esa fe y esa esperanza. Les deseamos una feliz Navidad. Declara en el nombre de Jesús que este año será el mejor año de tu vida, porque la bendición de Dios está con nosotros. Que la presencia del Espíritu Santo te llene, llene tu corazón, tu hogar de mucha felicidad. Les amamos, pastores. Muchas bendiciones para ustedes y gracias por todo su amor. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad y feliz año nuevo! ¡Feliz Navidad! ¡Díselo! Todo va a estar bien. En ese sueño. Oh, 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 oh. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Oh, 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 oh. En las noches más oscuras. Todo va a estar bien. En los valles de sombra de muerte. Oh, 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 oh. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Muy feliz Navidad a todos. Les deseamos que pasen unas muy bonitas fiestas. Sí, que Dios les bendiga, que la pasen padrísimo en presencia de toda la familia, que la presencia de Dios les abrace, las proteja en el nombre de Jesús. ¡Feliz Navidad, Iglesia de Aviva León! Les deseamos, Toño y yo y las niñas, deseamos que tengan una Navidad sensacional, pero sobre todo que recuerden el verdadero significado de ella, que es que Jesús, nuestro Salvador, vino aquí a este mundo, se hizo hombre como tú y como yo. Así que en esta Navidad, recuerda realmente qué significa y recuerda ser agradecido. Agradece a Él que vino a morir por ti y por mí. ¡Feliz Navidad! Este fin de año nos volvemos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Y Él se volverá a gozar sobre nosotros para bien. Que el Espíritu Santo siempre te impulsa adelante con fidelidad, con fe, con fortaleza, con fuerza y con firmeza. Les amamos y les bendecimos y de parte de Aviva León les deseamos una... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Todo va a estar bien! ¡Todo va a estar bien! ¡Todo va a estar bien! ¡Navidad! Pues sí, pero eso no se vale. Es que algunos se adelantan. Pues sí, pero no se vale. Es que algunos se adelantan a agarrar sus regalos. ¡Sí, no! ¡Ay, qué emoción! Porque regalos, piñatas, comida, ¡wow! A mí me gusta adelantarme así en la noche para que mis papás no me vean y entonces voy y agarro mis regalitos. Pues muy mal hecho, como muchas cosas que no te permiten hacer. ¡Ay, ay, ay! Oye, oye, mini, mini. ¿Navidad? ¿Navidad? ¿Qué? ¿Qué es Navidad, mini, mini? Bueno, la verdad es que Navidad no son ni los regalos, ni la piñata, ni... Es lo que nos gusta a nosotros pensar como niños. Creo que es lo único. ¿Entonces no hay regalos? No, si pueda... Bueno, te ha hecho una tradición dar regalos. ¡Ah! Pero en realidad lo que significa la mitad va muchísimo más allá y es mucho más grande que cualquier regalo que te puedan dar. ¿Imagínate el regalo más, más, más grandes? Pues bueno, lo que significa la Navidad es sobrepasa eso que tú estás pensando. Oye, a mí me habían dicho que en la Navidad de repente se aparecían ángeles y la gloria de Dios y de repente venían magos y venían reyes de oriente y venían una serie de cosas en la Navidad. ¿Cómo fue que empezó todo esa cosa? Bueno, a ver, mini vos. Primero que nada, no fue de repente. Digo, no fue a veces. ¡Ah! Sí fue una vez, pero no todas las veces. ¡Ah! Todas las veces en el... Todos los años celebramos eso, pero no todos los años pasa eso. Eso pasó un día muy, muy especial donde Jesús, en el cual Jesús nació. Y sí, efectivamente, estaban... Fíjate que había muchos pastorcitos así como cuidando sus rebaños en la noche. Y de repente se les apareció un ángel y les dijo, les tengo una opción. ¡Esta sí que es una noticia! ¿De veras? Sí, de veras. ¡Ah! Ya sabes que yo no miento. ¡Ah! Que venían unos reyes de oriente. No, mini vos. Pues, ¿qué más has aprendido en las clases? ¡Ah! Este... Que... Venían en camellos, en caballos... No, 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 no. La gran noticia que los ángeles les dieron, que un ángel, y aunque después se agregaron muchos ángeles más en ese momento, pero el primer ángel que se presentó, que se llamaba Gabriel, por cierto, les dijo, no tengan miedo, pero les voy a dar una súper noticia. ¿Y cuál crees que fue la noticia? Bueno, como ya sé que no te la sabes, te la voy a decir. Ah, sí, sí, sí. A ver, enséñame, mini, mini. La noticia que les dio, les dijo, hoy nació un niño que va a ser el salvador del mundo, y se llama Cristo. ¡Wow! ¿Cómo ves? Los magos vinieron después, pero estás medio adelantado. ¡Ah! Oye, creo que también había otros pastores que guardaban las vigilias de la noche, o sea, como que estaban así despiertos, guardando sus rebaños, y de repente la gloria de Dios apareció, ¿no? Sí, son los mismos. Ah, la gloria del Señor apareció y vino el ángel Gabriel. Ah, ya, ya. Oye, oye, el, 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 eh, yo, yo lo que sé es que había una estrella grande, 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 grande. A veces hemos pensado que la, la estrella que apareció es una estrella chiquitita, pero yo he visto y, y científicamente he, he, he visto en las clases de ciencia, mini, mini, que la, la, la estrella es grande, 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 así como, como años o millones de años luz, es una estrella. Mira, y lo que me llama la atención es que, varia gente siguió esa estrella, y que esa estrella alumbró a un, en un pesebre. Sí, 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 es, es súper interesado e interesante, perdón. Y qué bueno que ya estás tomando clases de ciencia porque te hacen mucha falta chiquitín. Mira, esa estrella guió, se veía desde tantos puntos que, efectivamente, como dices, magos que venían de otra parte del mundo, la pudieron ver y se pudieron ir guiando y esa estrella alumbraba a ese lugar donde estaba Jesús que había nacido. Pero era tan grande que la pudieron ver ellos, desde muchos kilómetros. Guau, entonces siguieron la estrella. Es la estrella de Jacob que nos dicen que, eh, que salió, ¿verdad? Creo que hubo un profeta que dijo, Balam, que dijo, saldrá la estrella de Jacob. Y esa estrella la estuvieron estudiando y estudiando científicamente esos reyes del oriente y la siguieron hasta encontrar al niño Jesús que había nacido en un pesebre. Pero hay algo que a mí me llama la atención. ¿Quién anunció a María y cuántos años tenía María aproximadamente? Ah, bueno, cuando María era una jovencita y creen que tenía como 16 años, como unos 10 años más grandes que nosotros, un ángel se le apareció y le dijo, María, eres muy favorecida porque, ¿qué crees? Que el salvador del mundo va a estar en tu vientre. Y esa era una jovencita que todavía no se casaba. Y ella dijo, ¿pero cómo va a hacer esto? Yo todavía no me caso. Y el ángel le dijo, tú no tengas temor porque el Espíritu Santo se va a encargar de esto. Y a mí me encanta que Dios haya decidido traer a Jesús al mundo a una jovencita que seguramente amaba mucho a Dios. Sí, fíjate que yo lo que tengo entendido, que me han dicho, por ahí es de que había pasado 400 años en que no se manifestaba el Espíritu Santo. Y de repente se manifestó en una, en una, en una, a viva kit, en María. Y le dijo el ángel, salve muy favorecida. Eso quiere decir, mini mini, que tú y yo somos también muy favorecidos y que todos los a viva kits también son muy favorecidos en la Navidad. Claro, yo creo que en la Navidad y siempre, porque cuando, cuando dejamos que Jesús more en nuestro corazón, que fue lo que le pasó a María. Pero a ella, Jesús vino a morar, a entrar en su vientre para crecer, pero ahora nosotros lo tenemos en nuestro corazón. Entonces, eso nos hace ser también muy favorecidos y muy amados. Entonces, nosotros como María también tenemos a Jesús en nuestro corazón. Claro. Bueno, lo tenemos que desear y anhelar. Si uno no lo pide y no lo desea, él no va a entrar a fuerzas. Pero si tú dices, Jesús, yo quiero que mores en mi corazón, venimos a ser en cierto sentido como la Virgen María. Que Jesús, ya no como niño, pero que Jesús venga y habite nuestro corazón, ya como un salvador que ahora es. Ah, entonces no es un bebé como todo el mundo cree, que vamos a adorar al niño Jesús, vamos a adorar al bebé Dios. No, no, yo creo que si acabamos de contar un poquito la historia, todos nuestros amiguitos la van a entender. Cuando los pastores oyeron al ángel que les dijo que la gran noticia de que Jesús había nacido, fueron y buscaron y también guiados por la estrella, llegaron y encontraron en un pesebre, imagínate, un pesebre al niño Jesús que había nacido. Y le adoraron. ¿Tú sabes qué es un pesebre? Ah, ¿tiene mucho peso? Un pesebre es un lugar en donde normalmente van los animales y se alimentan. En realidad no es un lugar así como muy grato para que nadie nazca, a mí no me hubiera gustado nacer ahí, es un lugar muy humilde. Pero Jesús, Dios, escogió mandar a Jesús a nacer ahí y yo creo que eso quiere decir que Dios fue tan humilde para venir a salvar al mundo y fue tan humilde de nacer en un lugar que nadie quisiera nacer. Yo sabía también que cuando el ángel vino, y yo creo que esto también es Navidad, es la anunciación de que iba a nacer Jesús el salvador del mundo y que también el Espíritu Santo había venido sobre María y la había cubierto, la había protegido como una sombra. Y María dijo, ¿y cómo va a ser esto de que yo tenga un bebé si no conozco a hombre? Y el ángel le dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Yo creo que cada Navidad nosotros necesitamos aprender que todo es posible para Dios, que aunque nosotros no podamos, Dios sí lo puede hacer. Entonces cada Navidad para nosotros, Mini Mini debe ser así súper, súper, súper feliz, como lo fue en ese pesebre que me has explicado, que debe haber sido wow, así impresionante. Sí, lo impresionante de ese pesebre es que en él estaba recostado el niño Jesús que iba a ser el salvador del mundo. Y ahí llegaron los reyes magos, que en realidad no eran ni reyes ni magos, eran como sabios, como estudiosos de los tiempos que fueron siguiendo, oían las profecías y fueron y esperaron hasta que encontraron la estrella y la fueron siguiendo. Y en ese momento tanto ellos como los pastores adoraron al niño Jesús. Pero algo que yo siento que es muy importante que entendamos ahora, que ahora Jesús ya no es su niño. Ah, bueno, otra cosa que es muy importante porque ya me adelanté, los magos, los reyes magos o estos sabios le llevaron presentes, le llevaron oro, mirra, 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 y qué más? Incienso. Pero yo creo que como niños nosotros como ni tenemos mucho oro, y mirra no sé ni qué es incienso menos, pues yo creo que lo más grande que yo le puedo dar como niño a Jesús es mi corazón. Ay, eso a mí me gusta, yo también le quiero dar mi corazón a Jesús. Y así lo podemos adorar como los adoraron, como lo adoraron los reyes magos. Ahora, pero lo más importante que tú ya sabes es que Jesús ahora ya no es un niño. Ah, y entonces Jesús creció y creció y creció y fue a la cruz y murió por nosotros y de esta manera ahora puede nacer en nuestro corazón. Entonces Navidad es que Cristo nazca en nuestro corazón. Si Navidad es que un día Jesús nació y que todos los de ahí en adelante, que fue el salvador del mundo, todos los días puede nacer en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces aunque no naciera, digo si nace mil veces o diez mil veces o muchas veces en un pesebre, pero no nace en nuestro corazón, entonces eso no sirve de nada. Para el que no quiere que nazca en su corazón, así es. Entonces Navidad significa que podemos celebrar a Jesús, significa que podemos celebrar que todo es posible a aquel que cree como le dijo el ángel a María, porque nada hay imposible para Dios. ¿Por qué no les decimos a los niños, les enseñamos cómo pedirle a Jesús que entre en su corazón para que ahora nazca en su corazón y se quede ahí para todos los días de su vida? Ay, eso me encanta, sí. Navidad, Navidad. ¿Saben qué? Aviva Kids, yo creo que todos necesitamos pedirle a Jesús que venga y que la Navidad esté en nuestro corazón, porque la Navidad es Jesús en nuestro corazón. Así que repitan con nosotros, Aviva Kids. Jesús, Jesús, nosotros te recibimos como nuestro Señor y Salvador. Ahora sabemos que no eres el niño Jesús, que ya no eres el niño Jesús, que ya no eres el bebé Jesús, que no eres el bebé Jesús, en un pesebre, sino que ahora eres el Señor de los cielos, sino que ahora eres el Señor sobre todo. Sobre todo. Y Aviva Kids. Y Aviva Kids. Alégrense con nosotros. Alégrense con nosotros. Y una manera de que vamos a adorarle como Aviva Kids es dándole nuestro corazón, Jesús. Te damos nuestro corazón. Ese es nuestro regalo para ti, Jesús. Te regalamos nuestro corazón, Jesús. En esta Navidad te lo regalamos. ¡Wow! Los ángeles, los pastores, los magos, hasta el elefante, el camello, todos los caballos. Oye, mini, mini, ¿y puedo pedir un elefante? Si tienes donde meterlo, sí. Ay, 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 necesito un garage más grande. Bueno, mini, mini, ¿qué te parece? Yo me sé un canto, así que dice este. Mi alma magnifica al Señor. Mi espíritu se regocija en él. Tú eres Dios, mi salvador. Mi alma magnifica al Señor. ¡Aviva Kids! ¡Navidad! ¡Aviva Kids! ¡Aviva Kids! ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Aviva Kids! Gracias por ver el video.